El saludo te va con respeto para Canelo de Durango Vamos a enviar 18 segundos en compañía de nuestro amigo Luis En el Trollocchi dice más o menos así El de sangre Michoacán, al hombre que yo le canto Lo conocí en California, hace poco no hace tanto El compás se ve tranquilo, no más lo leal del buscado El cine da gusto al bus, a mí me ha tocado verlo A mí nadie me lo cuenta, mis propios ojos lo vieron El de mí dice sonríe, para eso se hizo el dinero Por donde quiera aquel anda, su gente lo anda cuidando Y no es porque tenga miedo, pero hay que andar preparado El David y su compadrean, siempre juntos han jalado Música Música Quien quiere entrar al equipo, tiene que aguantar las reglas Que son 18 según, si no le dan para afuera Pero si logras hacer, a la manada te enteras Que me toquen los canes, el coyote y los cachorros Que cante Luis y Julián, también el grupo Los Morros Que cante José Barrás, el emedral de pato Llamen para Culiacán, localicen los canelos Porque hoy nos amanece Díganle al bol, vaya alegro Que te pare en la sienes Buscan hacia el lavadero Llegamos con 18 segundos, por los ayudantes Contra la noche, compadre Continuamos Díganle al bol, vaya alegro Que te pare en la sienes Díganle al bol